Verano, el verano es azul No matter where you are, en el Caribe, en Europa Porque el verano es azul You know how this, baby, come on She's moving like a rockstar Moving as a pornstar Dale, go, you don't stop Ya no te pares, dale, mami, mueve loca Bésame la boca, fuerte como roca Verano así pa' ti, pa' mí, baila mi soca La mano arriba loca, ya quítate la ropa Te va a mover mi copa, ya mólame la popa Me gusta como tú, perra no toca luz Falta y camisú, ya no hay tabú You know how this, baby Come on El verano es azul El verano es inaraverado Latino-Mexicano Y el sonro-Mexicano Que manzó con la mano Un lado no le sabe Ahora sí que le vamos a meter Yo recuerdo una noche en el coche mío Ay, qué lío Tú me quitabas el frío Por tu curvita me guío Dice que eres libre Yo me frío Si yo supiera que un hombre te estaba esperando No hubiera tocado lo que estaba tocando Lo mío duro y lo tuyo blando Dulce como el mango Tú que estás hablando Si fue culpa tuya No me montes la bulla Yo no sabía que tú eras suya Cuando llegó la patrulla Señora gente, me puso caliente Yo no soy culpable Ni soy indecente Pregunte a la gente She's moving like a rockstar Moving as a punkstar Dale, go, you don't stop Ya no te para Dale, mamá, no es loca Besame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti Pa' mí baila mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te va a mover mi copa Ya molame la boca No ayuda como tú Perreando poca luz Faluta y camisú Ya no hay tabú One, two, three, four She's moving like a rockstar Moving as a punkstar Dale, go, you don't stop Ya no te para Dale, mamá, no es loca Besame la boca Fuerte como roca Verano azul pa' ti Pa' mí baila mi soca La mano arriba loca Ya quítate la ropa Te va a mover mi copa Ya molame la popa Me gusta como tú Perreando poca luz Falta y camisú Ya no hay tabú No hay tabú Far Imagine a ti La mujer Se la vivre Me gusta con el limón El churro Gracias. 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 Gracias.